Hola, yo soy Alejandro Carvajal, soy urólogo y andrólogo de Medellín, Colombia. Vine hoy para hacer un entrenamiento con el doctor Gabriel Antonini, viendo para mí lo que es nuevo, que es implante de las prótesis de pene hidráulicas infrapúbicas. Hoy vimos cuatro cirugías muy claras, con una técnica muy depurada, muy sencilla, muy fácil de reproducir y con unos resultados al final sorprendentes. He quedado muy contento, muy feliz de conocer la técnica y probablemente de empezar a reproducirla en Colombia. Muchas gracias.